Música Estamos ya en las octavas jornadas de la guitarra española. Después de un periodo de casi dos años en el que únicamente pudimos hacer el streaming de las séptimas, entonces volvemos a nuestra nueva normalidad, o sea, público en la Jaima Grande y conciertos más numerosos. Música Este año tendremos cuatro formaciones. Las tres primeras serán músicos de las tierras bajas del sur de España y una novedad de las tierras altas celtas de Irlanda. En las formaciones españolas tendremos a Ricardo Moreno de Libreja, a Antonio Rey, que es de Jerez, a Diego Amador y a José Mari Bandera, que también son de las tierras del sur. La novedad es Aaron Cor. Se incorpora a hacer un guiño de la música celta. Música Como todos los años, estas jornadas siempre vienen de la mano de Estrella Galicia, que es nuestro apoyo desde que iniciamos el proyecto. Música 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 Debido a la larga duración de estas jornadas, hemos decidido emitirlas en varios capítulos. Sean felices y disfruten. Música 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 Música